Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. 8 y 10 de la mañana, dos dotaciones del grupo de bomberos voluntarios de Patagonia han llegado hasta este lugar. Allí donde fue instalada, para que ustedes se ubiquen en la cámara para la fotomulta, la que fue ya preservada y con buen tino por un guaray, pero lo que decíamos días pasados, nunca se preocuparon por poner un guaray que preservara la posibilidad de que ningún vehículo caiga a este lugar. Y aquí tienen uno que grafica claramente la situación que te relatamos hace algunos días. Bueno, la síntesis de esto, dos dotaciones de bomberos, más la gente de la policía local. Este vehículo, como ven claramente, creo que están los bomberos venidos sobre sus cuatro ruedas, un clio, volcó, desbarrancó desde este lugar. Ahí están claramente las huellas donde el vehículo desbarrancó. Ahí tienen la cámara, la fotomulta, con su guaray, pero nunca nadie se preocupó por poner aquí un guaray que preserve esta zona. Está la gente de defensa civil, también aquí, trabajando. La o las personas que venían en el vehículo se fueron del lugar en lo que nos apuntaban testigos ocasionales aquí en el lugar. ¿Cómo andamos? Bueno, seguramente con el corredor del día develaremos una incógnita de qué pasó con la o las personas que viajaron en el vehículo que no están en este lugar. Claramente. Insisto, dos dotaciones del Corpo de Hombros Voluntarios, la gente de la Policía Comunal, Defensa Civil, trabajando en este lugar. Bueno, dale me gusta al video, compartí la noticia, suscríbete a Macuchito Noticias. Estoy trabajando aquí. Esto es Marcelino Crespo, a paso de la bajada del tiro federal, a paso de la entrada a Intendente Jurras para que te puedas ubicar claramente donde estamos apostados. Papuchito, y trabajando con absoluta tranquilidad en el lugar de los hechos. Ya te voy a mostrar desde arriba para que quedes y tengas precisiones del lugar donde ocurrió esto. Bueno, Defensa Civil cortando el tránsito aquí. Son los que han estado cortando el tránsito en este lugar. Repito, en este siniestro lugar que se dio alrededor de las 8 de la mañana de este domingo. Bueno, acá para que tengas precisiones de dónde ocurrió el siniestro, ¿eh? La bajada, se conoce como la bajada del tiro federal. Buen día. 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 Gracias.